La Delegación Diocesana de Liturgia ha publicado Adoracio, un manual para promover y facilitar la adoración eucarística en parroquias y comunidades cristianas. Una obra que ofrece a los fieles un material sencillo y práctico y a la vez soluciona una necesidad manifestada en las parroquias, la de contar con materiales que ofrecieran una orientación general para guiar la adoración eucarística. En primer lugar hay que decir que este libro es el fruto, en primer lugar, de una inspiración. Una inspiración que venía en la carta pastoral de nuestro cardenal, publicada en febrero de 2017 con el título La Adoración Eucarística, corazón de la Iglesia Diocesana. Precisamente porque la adoración eucarística debe tener en la Iglesia Diocesana una importancia central y debe ser como el latido del corazón de la diócesis, nos parecía adecuado facilitar a los fieles un material que fuera sencillo y práctico, pero cada vez pudiera hacer posible que se viviera de modo más intenso y fructuoso la adoración eucarística. La presentación tuvo lugar en la parroquia de San Martín Obispo y San Antonio Abad de Valencia. Durante el acto de presentación el cardenal Antonio Cañizares destacó la adoración eucarística como signo de una Iglesia con vitalidad y evangelizadora y recordó el carácter eucarístico de nuestra diócesis. La adoración eucarística es fundamental para evangelizar, impulsar en todas las partes la adoración. De ella depende la nueva evangelización, porque Valencia es esta diócesis, una diócesis eucarística eminentemente eucarística. Dios ha querido que tengamos la religia de Santo Eucarist de la Cena. ¿Por qué? Sencillamente para que tengamos en el centro la eucaristía. El libro incluye documentos del Magisterio de la Iglesia sobre el papel de la adoración eucarística en la vida eclesial y presenta el ritual de la exposición del Santísimo Sacramento. También incorpora los textos de las vísperas que se pueden rezar durante la adoración eucarística y un breve ritual para la adoración personal del Santísimo Sacramento. Gracias por ver el video.